Gracias por compartir, gracias a ti. Y fíjate que eso me encanta. Porque es eso, lo que lo hace tan poderoso y tan a largo plazo es que es un despertar en la persona. No es lo que uno sabe, es lo que despierta en la persona. Y para mí eso es bien importante porque yo lo tengo muy pendiente porque viniendo al mundo de la técnica era más bien en cómo le entreno a la persona en lugar de lo que se le despierta. Y ese es uno de mis argumentos cuando hago coaching en empresas o coaching ejecutivo, es eso. Es que una cosa es decirle a la persona esta lista de disciplinas y más cosas por hacer y que a ver cuánto le dura y cuánto es capaz de mantener eso, a que la persona se despierte a una realidad o a esta verdad, llamémoslo así. Eso me parece espectacular y te felicito por, te voy a felicitar por dos razones. Una, por haber estado abierta a esta exploración. A mí personalmente como coach me gusta estar muy abierta a la exploración, no atarme ni apegarme a nada. Porque, y esta es la segunda razón que también te iba a decir eso. Y yo se los decía ahí, los que están en el módulo 3 o los que están pasando el módulo 3 o los que ya lo pasaron. Yo hablaba mucho de tener, de estar muy pendientes de cuándo nuestros insights o nuestras realizaciones se nos convierten en repertorio y en técnica. Entonces, si a mí algo me ha funcionado con una persona, digo, wow, esto me funcionó con alguien. Para mí es más, ok, esta persona se dio cuenta en ese momento de algo que le ayuda a ella en ese momento, en este caso. Pero no se me puede volver, ahora voy a esto que le funcionó. Porque volvemos lo que hemos visto, estamos en la forma, lo que ya se formó, lo que ya vimos, lo estamos entonces volviendo técnica o prescripción. Y lo importante siempre va a ser el espera. Espera, espera, que esto es una expresión de la sabiduría de la persona en ese momento que le funcionó. Lo mismo con nosotros. Y por eso es importante, porque eso, eso por entrenamiento yo creo que a muchos seres, a muchos de nosotros se nos tendemos hacia eso. Y es importante decir, ok, espera, que mis insights, lo que me ha servido a mí o lo que le ha servido a un cliente, que no se me vuelva a repertorio porque estoy en la forma. Espera, vuelvo acá. A anotar, a volver a anotar con una exploración curiosa, lo que yo les mencionaba en el módulo 3. Cuando yo me siento como un cliente, tengo la intención de que sea nuevo lo que, como si estuviera, nunca hubiera conocido un ser humano y yo nunca hubiera, me hubiera dado cuenta de nada. A ver qué sucede, a ver qué vuelve a salir a florecer. Porque ahí va a estar el, ahí va a estar el poder. Ahí va a estar lo, lo realmente, ahí va a estar, esa es la fuente de los resultados, volviendo al tema, al tema de la charla. Entonces, por eso me encanta mucho tu apertura, Juana, a eso. A no dar nada por, a no dar nada por sentado en cuanto a qué funciona y qué no funciona, sino que la magia está en esa exploración abierta. Por eso me encanta tu, tu actitud y que, y que claramente haberte pasado al nuevo programa y estar jugando con esto porque es un tema para estar explorando. Me parece fenomenal, Juana, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias.